¡Vamos! Pero en voz baja, si no no se cumpla ¡Ya, ya lo tengo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Un, dos, tres! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Que lo cumpla el mío! ¡Que lo cumpla feliz! ¡Es toda tuya! ¿Entra en la boca esto o no? ¡Sí! ¡Es extraordinario! No, pero vos tenés... Bueno, ahora tenés que chuparla ¡Es extraordinario! ¡Sí, tenés que chuparla! ¡Pero cómo que no! ¡No seas malo! ¡Chuparla! ¡No seas malo! ¡No seas malo! ¿Cómo no va a entrar en la boca? ¡Me entra en la cara! ¡Fu! ¡No! ¡Fu! ¡No! ¡No me filmé, Mariano! ¡Eche nada de esto!